Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo al Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Galaxy TX95 Este radio se lo preparamos para nuestros amigos de ZIR y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio Como pueden ver tenemos el frente personalizado, aquí lo podemos ver con el estilo de aluminio pulido Ahí lo podemos observar, en los laterales tenemos tapaderas cromadas, su base de uso rudo completamente cromada Ahí la podemos ver, en la parte de abajo como sabrán el radio tiene un amplificador integrado Este amplificador tiene color gris, aquí lo podemos observar, no es en color negro como viene originalmente De igual manera tenemos una barra de LED audio rítmica, esta barra de LED tiene su control en la parte central Ahí podemos encender, apagar o cambiar los efectos de la barra que tenemos en la parte de abajo Aquí podemos observar sus LED en cromo, aquí podemos observarlos todos En la parte superior tenemos una caja, esta caja tiene doble barra de LED y un control como el que podemos encontrar aquí en la parte de abajo Este control es para la doble barra de LED, tenemos en este radio pura iluminación Tenemos uno, dos, tres, cuatro barras audio rítmicas, ya que los botones nitro como pueden ver Tenemos botones nitro son audio rítmicos, se mueven al ritmo de lo que estás escuchando o cuando tú estás transmitiendo Bien, vamos a hacer una prueba ¿Qué tal? Uno, dos, tres, cuatro, aquí lo podemos observar Ahí tenemos las perillas audio rítmicas, la doble barra de LED en la parte superior Y en la parte inferior ahí podemos ver el resplandor que nos da la barra de LED que está hacia abajo Ahí en el final de la barra de LED de abajo podemos encontrar LED en color rojo Ahí tenemos el radio funcionando Ahí el medidor también lo tenemos Ahí con el LED en color azul que cuando presionamos el micrófono cambia de color al estilo del Galaxy 98 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí tenemos este radio Galaxy DX95 muy iluminado haciendo la combinación entre los colores gris, cromo y azul Si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Y recuerda le podemos dar servicio a todo este tipo de radios El Galaxy DX93, DX94, 98 Incluso al 959 Si tú tienes un radio DX959 podemos darle una apariencia como esta Pero algo así podemos hacer una combinación de colores totalmente a tu gusto Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima